Se han producido uno o dos eventos, entonces en lo que va de mes van unos cuatro eventos que la población ha sentido y los cuales han creado, como vemos, cierto nivel de pánico en la población, cosas que de alguna manera debemos procurar evitar. Tuvimos el sismo de Baní en el día 5, de 5.3 grados y uno de 4.2, ambos sentidos, y el de 5.3, que como ustedes vieron, tuvo impacto nacional. Cuando vaya a suceder un sismo, usted debe haber identificado el lugar dentro de la casa, si es dentro de la casa, que me debo colocar, dónde me debo colocar. Usted debe de tener previsto botiquines, usted debe de tener prevista la ruta de escape, usted tiene que tener previsto a dónde se va a colocar o dirigir una vez que termine de temblar y haya que evacuar la edificación en donde usted se encuentre. Con relación al último sismo que se produjo hoy en horas de la madrugada de magnitud 5.0, en escala de Richard, cuyo epicentro se ha localizado en la isla Saona y fue sentido en gran parte del territorio nacional, aún no se han reportado daños materiales. ¡Gracias!